Triple S Advantage, estamos contigo siempre. Programa especial con Luz Nereida Vélez, desde las facilidades de Triple S en el Machagüez Mall. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muertes en Puerto Rico. El país encabeza la lista de alta incidencia por diabetes, tabaquismo y sobrepeso. Todos estos son factores que inciden en el desarrollo de alta presión y aumento del colesterol. Es decir, posibles detonantes de una enfermedad cardiovascular. Pero, ¿qué es una enfermedad coronaria y cómo se puede prevenir? A continuación hablamos con el Dr. Frantoni Mercado Cabrera, cardiólogo intervencional. Triple S Advantage, estamos contigo siempre. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Las condiciones cardiovasculares a nivel mundial han vuelto a ser la causa número uno de muerte. Y Puerto Rico no es la excepción. Y entramos en una época en donde, mire, al puertorriqueño le encanta festejar, comer grasa, como usted no tiene idea, carbohidratos. Y sobre todo, darle mucho al codo, como decimos, ¿verdad? Y es lamentable que muchas veces personas con condiciones que no se atienden adecuadamente y no llevan las medidas correctas en época como la Navidad, llegan descompensados luego en enero a las salas de emergencia y a las oficinas de sus cardiólogos. Para hablarnos un poquito de estas condiciones cardiovasculares y sobre todo, ¿cómo podemos desde temprana edad prevenirlas? Me acompaña el doctor Franton y Mercado Cabrera, quien es cardiólogo intervencional. Buenos días, doctor. Buenos días, Luz Nereida. Qué bueno tenerlo aquí. Qué rico. Yo estoy encantada de estar de vuelta en esta zona del oeste del país y sobre todo en mi pueblo de Mayagüez. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, hay varias. Es correcto. Es una gran diversidad de enfermedades, son un conjunto de condiciones. Todas tienen un fin común, que es lo que vamos a discutir hoy. Qué causan, cómo lo podemos prevenir, qué síntomas producen y cuál es la mejor forma de atenderse a tiempo. Cuando estamos en las familias, hay familias en donde corre más una condición que otra. Si las condiciones cardiovasculares son las más frecuentes, ¿desde cuándo yo debo comenzar a cuidarme? Luz Nereida, eso va a depender totalmente de la historia familiar que usted tenga. Hay enfermedades que empiezan desde bien temprano, de hecho, en el feto. Y eso se va desarrollando según el niño va creciendo, se convierte en un adolescente, eventualmente un adulto. Si en tu familia hay personas que a la edad de 30 años ya tienen condiciones cardiovasculares que requieren, no debería atenderse con premura, entiéndase. No esperar a los 30 años, sino hacer los 5 o 10 años antes, siempre bajo la supervisión de la persona que atendió al familiar con la condición establecida. O sea que si en mi familia corren las condiciones cardiovasculares, yo debo comenzar desde temprano a tener una buena alimentación, a ejercitarme y luego hacerme unas revisiones médicas para ir cuidando ese corazoncito. Es correcto. Y yo le digo a los pacientes, aún usted esté totalmente saludable y su familia esté bien, y usted se sienta bien, una buena dieta, hacer ejercicio y tener sentido común, cuidarse, nunca está de más. Definitivamente que no hay el problema en Puerto Rico, que tenemos mucha gente diabética, mucha gente hipertensa, y entonces son factores de riesgo para problemas del corazón. Cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, ¿qué es la coronaria? La coronaria son unas arterias que le llevan sangre al corazón. El corazón es un músculo maravilloso que empieza a latir antes de nacer, y es literalmente el último músculo que deja de funcionar al momento de la muerte, por lo tanto requiere una cantidad enorme de sangre, nutrientes, oxígeno, etc. Esas arterias coronarias, se le llaman coronarias porque tienen forma de corona alrededor del corazón, son las que le llevan sangre a ese músculo, esos nutrientes, esos oxígenos, y son esenciales para su funcionamiento. ¿Y qué podría causar que haya falla en ello? Pues lamentablemente cuando Papá Dios nos hizo, hizo esas arterias bien pequeñitas, así que cualquier obstrucción de plaquetas, colesterol, inflamación del endotelio, de la arteria, debido a exposiciones a cigarrillos, etc., causan que se empiecen a acumular unas placas de colesterol, y plaquetas como acabo de mencionar, y eso obstruye el flujo de sangre a través de la arteria, y no permite que ese músculo reciba la sangre, los nutrientes que necesita para mantenerse saludable. Esto es como dicen los dermatólogos, el sol es una fuente de vitamina D, pero también tiene un daño acumulativo a nuestra piel. ¿Quiere decir entonces que como nos alimentamos también tiene un daño a esas arterias? Eso es correcto, todo el mundo necesita carbohidratos, todos necesitamos grasas, todos necesitamos proteínas, pero como todo en la vida hay unos límites, hay unos parámetros y el exceso nos hace daño. ¿Y el corazón sí necesita un poquito de grasa para funcionar? Todo nuestro cuerpo necesita grasa y colesterol para poder funcionar. Esta enfermedad coronaria, ¿a qué edad la vemos más frecuente? Pues es una enfermedad que tradicionalmente se veía en personas mayores, entiéndase, adultos de 65, 70 años o más. Lamentablemente con la industrialización y los cambios en el método de vida, de trabajo, sedentarismo, ha aumentado los factores de riesgo que nos llevan a ellas y ya yo he tenido pacientes que lamentablemente 30 años de edad y terminan con cirugía de corazón abierto ya que tienen múltiples arterias tapadas. A los 30 años. A los 30 años. Yo me imagino que con la situación del COVID, que mucha gente, ¿verdad? El encierro, el distanciamiento, la gente trabajando a distancia, pues también hizo que muchas personas que a lo mejor ya tenían la condición se pusieran un poquito peor y se aumentaran ese riesgo. Es correcto. El sedentarismo nos está consumiendo como sociedad y esto de trabajar remoto hace que la gente tenga menos motivación a salir de su casa. Por lo tanto, aumentan el peso, aumentan el colesterol, la diabetes, la alta presión y todas estas condiciones cardiovasculares progresan de forma más rápida. Eso que usted acaba de mencionar, ¿serían parte de los factores de riesgo? Eso es correcto. Todos esos son factores de riesgo que tiene un ser humano inherente de su condición de salud para desarrollar condiciones cardiovasculares. ¿A quién le afecta más las condiciones cardiovasculares? ¿A la población varonil o a la femenina? Esa es tremenda pregunta. Es bien interesante. La mujer tiene menos condiciones cardiovasculares siempre y cuando mantenga su periodo menstrual. Una vez entra a menopausia, el riesgo de enfermedades cardiovasculares es mayor al del hombre. Hay síntomas, doctor. ¿Cómo yo sé que algo me está ocurriendo? Porque a muchas personas puede darle un poco de dolor en el centro del pecho y muchas veces es el propio esternón, ¿verdad? Que a lo mejor está inflamado, puede confundirse con un ataque al corazón. Hay quien a lo mejor le puede empezar en el área estomacal. ¿Cómo yo sé que lo que yo pueda estar viviendo en términos de signos o síntomas podría ser un ataque al corazón o podría ser una enfermedad del corazón? Esa es tremenda pregunta. A que esto le conocen vulgarmente como el asesino silencioso y es que muchas veces ni siquiera da síntomas. Así hay unos síntomas clásicos descritos en los libros que es un dolor de pecho descrito como una presión o qué más son que se irradia hacia el brazo izquierdo o hacia la mandíbula. Pero nosotros aprendemos temprano en nuestra carrera que los pacientes no se leen el libro y como tú bien mencionas, hay gente que viene con dolor de barriga, dolor de pecho, dolor de quijada, reflujo, etc. Todos estos síntomas son bien preocupantes, especialmente cuando ocurren al ejercicio o a la exerción. Doctor, me da un dolor de barriga cada vez que estoy subiendo escalera. Doctor, me aprieta el pecho cada vez que trato de cargar la compra. Esos son los clásicos síntomas de enfermedad coronaria. O sea que si nosotros estamos sintiendo algo similar a eso, es importante hacernos una revisión médica. Es urgente que usted se revise ya que una vez usted tiene síntomas, las probabilidades de que las arterias del corazón estén suficientemente tapadas para que a su corazón no le estén llegando sangre y nutrientes son altísimas. Ya básicamente estamos tarde. O sea que hay que apresurarse entonces. Entonces, consejos para una época como esta. ¿Qué cosas debemos hacer para evitar quizás caer en esa descompensación? Sobre todo si ya tenemos otras condiciones crónicas aparte de las del corazón. Es tremendo. En esta época navideña yo tengo un sinnúmero de pacientes que me visitan a la oficina y me dicen, ah, doctor, es que es Navidad y tengo esta fiesta, tengo la familia que viene, etc. Mire, celebre con su familia, comparta con sus seres queridos. Claro que sí, pero eso no es excusa para comerse tres platos de arroz con gandules y pernil y pasteles y coquitos. Todo en moderación se puede hacer y tener unas Navidades espectaculares sin necesidad de estar todos en enero aborotando las salas de emergencia, pidiendo más medicinas y sintiéndose mal. No hay necesidad para sufrir en enero. Yo sé que la cardiología como la tecnología, ¿verdad? Ha ayudado muchísimo y está ayudando a la medicina. Y sé que quizás hoy día los tratamientos para ayudar a los pacientes con condiciones, ¿verdad?, cardiovasculares han avanzado muchísimo. En el caso de las coronarias, ¿qué le podemos brindar al paciente? Pues hay un sinnúmero de pruebas no invasivas, las cuales nos están ayudando increíblemente a diagnosticar pacientes a riesgo de una edad tan temprana. Una de las modalidades más recientes es la cantidad de calcio que usted tiene en las arterias coronarias. Eso usted hace con un CT scan que no lleva contraste. Tiene básicamente la misma radiación que una placa de pecho y nos indica el riesgo en los próximos años a que usted tenga un evento cardiovascular. O sea, ¿que a 5 a 10 años? Sí. ¿Más o menos? Más o menos la literatura no la puede extrapolar hasta 10 años. O sea, que yo podría entonces saber mi riesgo y poder entonces tomar las medidas necesarias para no llegar a tener un evento de una coronaria. Esa prueba en específico nos ayuda a guiar cuán agresivo yo tengo que ser controlando sus niveles de colesterol, su peso, su diabetes y su presión. Pero en el caso de que ya me haya dado un evento, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué hay para mí para poder continuar con vida? Pues gracias a Dios en estos últimos 10 años ha habido una avalancha de nuevas terapias. Esos pacientes que le dio ya un infarto, un derrame o tienen enfermedad periferovascular y hay unos medicamentos nuevos que logran inclusive revertir esa difusión cardíaca. Por ejemplo, pacientes que antes infartaban y quedaban con 15, 20% de fuerza en su corazón, lo normal es 55, no es 100. Revierten con estas nuevas terapias. Así que si hay esperanza, es cuestión de tratarse, ir a su especialista y preguntarle qué usted tiene que hacer. Y lo bueno también es que han salido medicamentos en el caso de los diabéticos que también los protegen de enfermedad del corazón y también de enfermedad renal. Los diabéticos están a un riesgo de enfermedad del corazón bien grande. Y si a eso le unimos un poquito de sobrepeso u obesidad. Todo eso es peor. Inclusive estos medicamentos que menciona son tan y tan buenos para el corazón que inclusive se están recomendando en pacientes no diabéticos. Ya que tienen unas propiedades buenísimas a tu corazón y logran regenerar esas células que se dañaron. Y en el caso de que tenga que ser intervenida quirúrgicamente, también hemos avanzado grandemente. Ya hoy día casi todo se hace mínimamente invasivo. Es correcto, Nereida. Yo tengo el privilegio de ser cardiólogo intervencional y lo que antes requería intervenciones de pecho abierto para tratar estas enfermedades. Nosotros lo podemos hacer a través de la mano en un procedimiento mínimamente invasivo. Si sale todo bien el paciente. A veces se va de alta el mismo día para la casa y pues se ahorra el proceso de la cicatrización, intensivo, admisión, etc. O sea que por lo menos hemos avanzado en eso y el paciente va a tener una recuperación mucho más rápida. Menos infecciones, menos sangrado en estas intervenciones. Eso es correcto, Nereida. La tecnología sigue avanzando. Yo creo que la medicina en general, no solo en la cardiología, se está moviendo a hacer procedimientos mínimamente invasivos y que el paciente tenga un proceso de recuperación más rápido y un procedimiento quirúrgico más seguro. Bueno, le agradezco muchísimo a Frantoni Mercado Cabrera, cardiólogo intervencional, por esta orientación. Tome nota si usted es una persona con enfermedad cardiovascular. Y no puedo dejar de dar las gracias a Triple S Advantage. Recuerde que llame, mire, hoy mismo al 1-844-711-7771 y sabe qué, únete ya. De esta manera yo me despido, será hasta la semana entrante. Que sigan teniendo, mire, una feliz Navidad, pero sobre todo en salud. Triple S Advantage, estamos contigo siempre. Programa especial con Luz Nereida Vélez, desde las facilidades de Triple S en el Machagües Mall. Pensionado del gobierno, únete al Combo Alianza de Triple S Advantage. Recibe la combinación que buscas, variedad de beneficios de salud y ahorros que ponen más dinero en tu bolsillo. Llama hoy al 1-844-711-7771. Pensionado, Triple S combina los beneficios que quieres y te trae la nueva Combo Card. Ahora con 4 mil dólares para compras y pagos, 5 mil en dental, OTC, viajes y más dinero en tu bolsillo. Únete hoy, Triple S Advantage Alianza. El periodo de afilación a los planes Medicare Advantage termina el miércoles 7 de diciembre. Llama hoy al 1-844-711-7771. Únete ya. Gracias por su sintonía.